Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, aceptación y donación de bienes muebles patrimoniales. Les saluda Verónica Altamirano, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de brindar un servicio de asistencia técnica especializada sobre aceptación y donación de bienes muebles patrimoniales. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del Evento, para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. A continuación, damos pase a nuestra expositora Nathalie Malca, especialista de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará seis importantes temas relacionados a la aceptación y donación de bienes muebles patrimoniales. Marco normativo, formas de incorporación, donación como acto de incorporación, baja y donación como acto de disposición, donación como acto de disposición, importancia. Adelante, Nathalie. Buenos días a todos. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Bueno, a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida hemos adquirido algún bien con la finalidad de satisfacer alguna necesidad que tenemos en nuestra casa o nosotros. Por ejemplo, una refrigeradora. Compramos una refrigeradora pequeña porque somos pocos en casa o solo una persona. Pasa el tiempo, ya tenemos más familia, hay más personas en casa, necesitamos una refrigeradora más grande. Adquirimos la refrigeradora más grande y ponemos a un costadito la refrigeradora pequeña. No sabemos qué hacer con la refrigeradora pequeña. No tenemos espacio. Igual si la refrigeradora pequeña está pagada mucho tiempo, se puede malograr. Consideramos quizás venderla, pero de repente muy engorroso para transportarlo o para publicitar esta venta, ¿no? Y bueno, aparece por ahí alguien que necesita la refrigeradora. Puede ser un amigo, un familiar, algún programa social, ¿no? Y entregamos la refrigeradora, se la donamos. ¿No? Y no sé si sienten satisfacción al saber de que esa refrigeradora le está haciendo de ayuda a esta persona o a esta institución a la que se le ha entregado, ¿no? De repente es un programa de ollas comunes, ¿no? Entonces sirve para conservar los alimentos, ¿no? De la gente que se beneficia de ese proyecto social. Bueno, lo mismo puede pasar con los bienes del Estado, ¿no? Entre entidades, podemos ayudarnos, podemos ayudar a entidades que quizás no tienen los mismos recursos, ¿no? Para adquirir determinada cantidad de bienes, ¿no? O determinados bienes en un momento, ¿no? En el momento que lo necesita. Entonces, para ello, vamos a desarrollar los procedimientos de donación. Siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Y el objetivo de la presentación es explicar los procedimientos de donación, tanto como acto de incorporación como acto de disposición, ¿no? Lo que permitirá una eficiente gestión de los bienes muebles patrimoniales. En el desarrollo de esta presentación, vamos a tratar lo que es el marco normativo, las formas de incorporación, la donación como acto de incorporación, transferencia de bienes por disposición normativa, aceptación de donación proveniente de un particular, donación proveniente de otra entidad, la autoridad competente para aceptar la donación de bienes provenientes del extranjero, la baja y donación como acto de disposición, la donación como acto de disposición, el procedimiento de donación como acto de disposición en el marco de la Directiva 01-2015-SBN, el procedimiento de donación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el marco de la Directiva 01-2020-EF 54.01. Y el procedimiento de donación en el marco de la Ley 27995, modificada por la Ley 3099, que dispone la asignación de bienes dados de baja por las entidades estatales a favor de los centros educativos en regiones de extrema pobreza. Finalmente, vamos a tratar la importancia de estos procedimientos. Siguiente diapositiva. El marco normativo que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento está conformado por el Decreto Legislativo 1439, que fue publicado el 16 de septiembre del 2018, y el Decreto Supremo 217 del 2019, publicado el 15 de julio del 2019, que aprueba el reglamento de este decreto legislativo. Los procedimientos de donación se encuentran desarrollados en la Directiva 01-2015-SBN, la misma que se mantiene vigente en el marco de la progresividad de asunción de funciones de parte de la Dirección General de Abastecimiento. Esta directiva desarrolla los procedimientos de gestión de bienes muebles estatales. También tenemos la Directiva 01-2020-EF 54.01, que fue publicada este año, que desarrolla los procedimientos para la gestión de bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAE, ¿no?, por sus siglas. Luego tenemos la Ley 27995, ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las instituciones públicas a favor de los centros educativos de las regiones de extrema pobreza, la cual ha sido modificada por la Ley 3099. Siguiente diapositiva. Las formas de incorporación. Dentro de las formas de incorporación, tenemos la incorporación a través de una resolución administrativa de adquisición en mérito a los actos de aceptación de donación, saneamiento, reposición, y permuta. Luego tenemos el alta por resolución, que se da en los casos de fabricación y reproducción. La alta automática por disposición legal, mandato judicial y mandato arbitral. Dentro de las formas de incorporación, tenemos lo que es la aceptación de donación, que es el procedimiento que nos trae el día de hoy. Siguiente diapositiva. La donación como acto de incorporación. Consiste en el traslado voluntario de los bienes a favor de una entidad. Este traslado puede provenir de parte de una entidad, de una entidad pública, de una persona natural, una sociedad conyugal, una persona jurídica o una embajada. La entidad donataria puede recibir bienes de parte de estos tipos de personas jurídicas, naturales o instituciones públicas. En el caso de que sea de una institución pública, de una entidad, esta donación se da en mérito a la resolución que emite la entidad donante. No requiere un pronunciamiento de parte de la entidad beneficiaria o donataria. No requiere una nueva resolución de aceptación. El alta se da en mérito a la resolución que emite la entidad donante. En los otros casos, vamos a ver los procedimientos a continuación. Siguiente diapositiva. Dentro del articulado correspondiente a la aceptación de donación en la directiva 01-2015, encontramos como referencia la transferencia de bienes por disposición normativa, en la que se le encarga o se dispone que una entidad adquiera bienes para ser entregados a un tercero. En este caso, la entidad a cargo de la adquisición puede entregarlos a través de una resolución. Lo mismo sucede en los casos de fusión por absorción. En todos los casos de aceptación de donación, se debe contar con el valor del bien a ser recibido. Esa es una precisión que hace la directiva 01-2015-SBN. Siguiente. Luego tenemos el procedimiento de aceptación de donación proveniente de un particular. El particular, ya sea una persona natural o persona jurídica, debe realizar o presentar su solicitud de oferta de donación por escrito. En esa solicitud debe adjuntar documentación con la que acredite la propiedad del bien. Puede ser su boleta de compra, su factura, o en su defecto una declaración jurada, indicando la posesión y la propiedad del bien. Si es una persona jurídica, debe presentar su vigencia de poder. Esta solicitud es presentada a la entidad, la cual se encuentra representada por su, en este caso, su oficina general de administración. Luego, esta solicitud es evaluada por la unidad orgánica a cargo del control patrimonial, ¿no? Quien evalúa la oferta de donación, ¿no? Elabora el informe técnico. ¿En qué consiste esta evaluación? Bueno, esta evaluación de, pues, comprender temas acerca de la necesidad de realmente aceptar este bien y la capacidad para el mantenimiento de este bien, ¿no? No porque me lo van a regalar, yo lo tengo que aceptar, ¿no? Por ejemplo, una, no sé, si a una oficina de, una oficina administrativa, ¿no? Se me ocurre, le quieren regalar un tomógrafo, ¿no? No va a saber usarlo, no tiene la capacidad ni logística ni el recurso humano para utilizar ese bien, ¿no? Entonces, no porque te ofrezca, lo vas a aceptar. En eso consiste esa evaluación. Y por más que lo necesite, tengo que ver también, si es que tengo los recursos, ¿no? Tengo el presupuesto para su mantenimiento, puede que me ofrezcan un vehículo. Pero en mi capacidad, este presupuesto no tengo para combustible, no tengo para el aseguramiento, no tengo para el mantenimiento del vehículo. O sea, por más que lo quiera, quizás no lo podría aceptar, ¿no? Porque no estoy en capacidad de darle un buen uso y cuidado a ese bien, ¿no? Entonces, en este informe técnico se va a hacer esa evaluación. Luego, el informe técnico que evalúa y, este, esta solicitud es elevado a la OGA. Quien de encontrarlo conforme, pues, este, emitirá la resolución aceptando la donación y aprobando el alta del bien en el registro patrimonial y contable, ¿no? La OGA es la que va a emitir la resolución. Siguiente diapositiva. La donación proveniente de otra entidad, ¿no? Bueno, ya les expliqué en anterior diapositiva, ¿no? Que en este caso, la entidad donante, ¿no? Emite una resolución aprobando la donación. Este, el procedimiento que hace la entidad donataria o interesada, se los voy a detallar en la parte que corresponde lo que es la donación como acto de disposición. Ya, en estos casos, la entidad donante atiende la solicitud de la donataria, ¿no? Revisa y emite su resolución de donación. La entidad donataria, en este caso, procede al alta del bien únicamente sustentándose en la resolución emitida por la entidad donante. ¿No? Este es el sustento y en mérito de ello va a proceder a la incorporación del bien en su registro patrimonial. Siguiente. En el caso de donaciones provenientes del extranjero, bueno, como han podido apreciar, las resoluciones son emitidas por la oficina general de administración de las entidades, ¿no? En los otros casos. Pero si se trata de bienes provenientes del extranjero, la resolución de aprobación de aceptación de esta donación va a tener que ser emitida por el representante del sector, ¿no?, o a través de una resolución ministerial del sector o a través de una resolución del titular de la entidad donataria o por el funcionario al que se le delegue. En todos los casos de resolución de aceptación de donación va a tener que ser comunicada a la dirección. Este acto va a tener que ser comunicado a la dirección general de abastecimiento a través del módulo de bienes muebles del SINADIP web, ¿no?, con el registro del número de resolución. Siguiente diapositiva. En este momento vamos a pasar a desarrollar lo que es la donación como acto de disposición. A manera de introducción vamos a tratar el tema de las causales. Dentro de las causales de baja tenemos lo que es la obsolescencia técnica, mantenimiento, reparación onerosa, estado de chatarra, siniestro, la destrucción accidental, estado de excedencia y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estas no son todas las causales de baja, ¿no? Bueno, son algunas. Estoy mencionando las que tienen como consecuencia que el bien siga en posesión de la entidad, ¿no?, porque tenemos las causales de pérdida, robo, hurto también. Bueno, estas causales de baja tienen como consecuencia un acto de disposición que se debe ejecutar dentro de los cinco meses posteriores a la emisión de la resolución de baja. Dentro de estos actos de disposición tenemos a la donación. La donación en el marco de la Directiva 01-2015, SBN, y la donación de bienes a favor de centros educativos de extrema pobreza en el marco de la Ley 27995, modificada por la Ley 3099, y la donación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el marco de la Directiva 01-2020-EF54.01. Como pueden apreciar en la diapositiva, el estado de excedencia y RAE se encuentran en negritas, ¿no?, porque están vinculados a las dos disposiciones o normativas especiales, ¿no?, que no están dentro de la Directiva 01-01, que regula todos los procedimientos de gestión de bienes como en los patrimoniales. La donación como acto de disposición consiste en el traslado de los bienes, el traslado voluntario de los bienes de una entidad a favor de otra entidad o a favor de una institución privada sin fines de lucro. Siguiente diapositiva. El procedimiento de la donación como acto de disposición en el marco de la Directiva 01-2015. La solicitud de donación, ¿no?, debe, la solicitud de donación debe comprender la necesidad de, la necesidad del bien, o sea, debe expresar la necesidad que tiene la entidad solicitante acerca del bien y el beneficio que va a reportar esta donación para el estado. Si la solicitud es presentada por una institución privada sin fines de lucro, la persona que, que suscribe esta solicitud, pues, tiene que adjuntar su vigencia de poder, ¿no?, para verificar las facultades de esta persona y acreditar o precisar la utilidad de estos bien, del bien que está solicitando para el cumplimiento de sus fines. ¿No? Esta solicitud debe ser dirigida o ingresada a la entidad propietaria de los bienes. Por parte de la entidad propietaria de los bienes, la unidad de control patrimonial, o la oficina de control patrimonial, ¿no?, evaluará esta solicitud y elaborará el informe técnico, ¿no? Evaluará que cumpla los requisitos, ¿no?, que se solicita, que se indica, perdón, en la Directiva 01-2015 y, bueno, sustentará en el informe técnico la viabilidad de proceder a la donación de estos bienes. Este informe técnico va a ser elevado a la oficina general de administración. Quien de encontrarlo conforme va a emitir la resolución que apruebe la donación. De lo contrario, la va a desestimar, ¿no?, va a archivar el proceso y el procedimiento, perdón, y se comunicará, ¿no?, al solicitante. Este acto también es comunicado a la Dirección General de Abastecimiento a través del registro del número de resolución en el módulo de bienes muebles del SINABIP web. Siguiente. Luego tenemos el procedimiento de donación de RAE, de residuos de aparatos eléctricos electrónicos. En este punto me parece importante recalcar que, por ejemplo, tenemos un conjunto de bienes, ¿no?, que sobre los cuales ya están inservibles, no podemos utilizar, ya no sirven, son residuos, ¿no? Muchas veces estos bienes, en estos bienes hay escritorios, hay mesas, hay sillas, pero también hay ventiladores, hay computadoras, ¿no?, hay calefactores, televisores, etc. ¿no?, hay una mezcla, ¿no?, de escritorios, sillas, computadoras, monitores, ¿no? Entonces, estos, muchas veces he visto que todo este conjunto de bienes le dan de baja como por estado de chatarra. Y no, y en realidad no debe ser así, ¿por qué? Porque hay una norma especial para los aparatos eléctricos y electrónicos que están en condición de residuo. Estos aparatos eléctricos y electrónicos son los que he mencionado, ¿no?, ventiladores, televisores, calefactores, etc. Y estos aparatos eléctricos y electrónicos que ya no sirven, requieren un tratamiento especial. No puede ser este, en materia de destrucción o chatarrización como lo que es un escritorio, ¿no?, una silla, ¿no?, porque tienen este circuito, ¿no?, tienen una serie de condiciones especiales y por su propia naturaleza requieren de un tratamiento especial. Entonces, todos estos equipos eléctricos y electrónicos tienen que ser dados de baja por la causal de RAE, ¿no?, todos los que ya no sirven. Y que se encuentran inoperativos, obsoletos, o sea, ya no le puedes dar ningún uso, ¿no? Pero, este, se le da, se le da de baja por la causal de RAE y la entrega se debe efectuar a sistemas, a favor de sistemas de manejo RAE. Todo este procedimiento se encuentra contenido en la Directiva 01-2020-EF-54.01, ¿no?, en la que se explica que una vez que se aprueba la resolución de baja, la entidad dentro de los 15 días posteriores deberá publicarlo en su portal institucional, ¿no? Luego, dentro de los tres días después de la publicación, debe enviarlo a la Dirección General de Abastecimiento, quien procederá a la publicación en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los tres días hábiles siguientes. En caso de la entidad no tenga un portal institucional, un portal web, la publicación la va a realizar a través de la DGA. Para ello, tiene que comunicar, tiene que remitir su resolución y la relación de bienes dados de baja para que sea publicado en el portal web. De esta manera, los sistemas de manejo RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, toman conocimiento de que hay una entidad que está desechando, digamos, estos bienes, ¿no? Entonces, los sistemas de manejo RAE toman conocimiento y dentro de los 10 días hábiles siguientes de la publicación en el portal del MEF, deben presentar su solicitud a la entidad. ¿Qué debe contener esta solicitud? Siguiente diapositiva. La solicitud del sistema de manejo RAE debe contener la identificación del sistema de manejo RAE y del representante legal, ¿no? Consiste en el número de RUP, partida registral, domicilio del sistema, la vigencia de poder del representante y el número del documento de identidad. En cuanto a la documentación concerniente al plan de manejo RAE, se debe adjuntar copia de la resolución que aprueba el plan de manejo RAE, el informe que la sustenta expedido por el MINAM, el Ministerio de Ambiente, y también debe contener una declaración jurada, esta solicitud, indicando al operador de, el operador RAE con el que se realizará la valorización, los medios logísticos para la recolección y transporte de los RAE, plazo estimado para el recojo, el cual no debe exceder de los 30 días hábiles. Siguiente diapositiva. Una vez que el sistema de manejo RAE presenta su solicitud, la oficina de control patrimonial evaluará esta solicitud y elaborará el informe técnico, ¿no? Que sustente que se le debe o no se le debe entregar a este sistema de manejo, ¿no? De repente no ha cumplido con todos los requisitos. Entonces, ahí, pues, no, no sería viable, ¿no? Y lo eleva a la Oficina General de Administración. La Oficina General de Administración, en caso de encontrarlo conforme, va a emitir la resolución que apruebe la donación a favor de, del sistema de manejo RAE y dentro de los tres días siguientes le comunicará esta aprobación al donatario, ¿no? El sistema de manejo RAE elegido o seleccionado, de acuerdo a la cantidad de solicitudes que ingresa. Luego, la Oficina de Control Patrimonial, después de comunicado, pues, al sistema de manejo RAE, suscribirá el acta de entrega y recepción, ¿no? De todos los bienes que se han dado de baja por la causal de RAE, ¿no? Todos los bienes que han sido publicados y sobre los cuales el sistema de manejo RAE ha presentado su solicitud, se los entregará, ¿no? Para que este continúe con, con el tratamiento correspondiente de estos bienes, ¿no? Se lo entrega ya sea al sistema de manejo RAE o al operador RAE que el sistema ha encargado, ¿no? No se entrega directamente al operador RAE, se entrega al sistema de manejo o al operador que el sistema de manejo ha designado. El sistema de manejo tiene que designar el operador, ¿no? No, no puede venir cualquier operadora a recogerlo. Siguiente. El procedimiento de donación en el marco de la ley 27995, modificada por la ley 3099. Este procedimiento se da en los casos de bienes que han sido dados de baja por causal de excedencia, lo que implica que los bienes se encuentren operativos, ¿no? También está ahí a veces una, una confusión, ¿no? Dicen, no, me sobra, pero en realidad es porque no está funcionando o está tan deteriorado que ya, pues, no lo están usando, ¿no? Eso no configuran a causal de excedencia, ¿no? Si el bien está inoperativo, no es excedente, está mal logrado, ¿no? Entonces, se debe dar sobre bienes que están en buenas condiciones, están operativos, ¿no? Y si la entidad ve que estos bienes pueden ser útiles para el sistema educativo, por ejemplo, tengo un conjunto de pupitres, ¿no? De repente he cerrado alguna oficina y me sale muy caro trasladarlos a mi central, no sé, entonces mejor los dono, ¿no? Entonces, tengo este conjunto de pupitres, si le pueden servir un colegio, ¿no? Entonces, una vez aprobada esta resolución, dentro de los cinco días hábiles, la institución lo publica en su portal institucional y también lo remite a la Dirección General de Abastecimiento para la publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de los 30 días posteriores a la publicación, las instituciones educativas de las regiones de extrema pobreza pueden presentar su solicitud. La oficina de control patrimonial evalúa también esta solicitud, elabora el informe técnico y lo eleva a la OGA. ¿No? La OGA también hace su apreciación en cuanto al informe técnico, si lo considera conforme, emite la resolución que aprueba la donación de los bienes. Si la OGA lo desestima, pues comunicará al solicitante. Una vez que se emite la resolución que aprueba la donación, la entidad deberá comunicar a la DGA a través del registro del número de resolución en el SINABIP web. Siguiente. El siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, vamos a ver el tema de la importancia de la donación con el ejemplo que les puse, ¿no? al principio. En realidad, si yo no necesito un bien, está en buenas condiciones, bueno, se lo entrego a otra persona que sí lo va a necesitar. Lo mismo sucede con las entidades. ¿Qué permite la donación de los bienes? Permite una reutilización, una segunda vida para estos bienes. Lo que tiene como consecuencia la optimización de los recursos, tanto por la entidad donante como por la entidad donataria. La entidad donante, pues, ya no usa recursos de mantenimiento o en cuidado de los bienes que no está utilizando y la entidad donataria, pues, ya no utiliza los pocos recursos que puede tener para adquirir bienes y puede destinar estos recursos a otros fines, ¿no? en cumplimiento de sus funciones, ¿no? Lo que también va, lo que conlleva a una mayor eficiencia para el cumplimiento de las funciones de las entidades, ¿no? Cumple con sus funciones con menor cantidad de recursos utilizados, ¿no? Y también es, permite la sostenibilidad en relación al medio ambiente porque no estás desechando los bienes, no estás generando más desechos, sino le estás dando la continuidad de uso y a favor de otra entidad o una institución sin fines de lucro. Bueno, espero que esta exposición les haya servido de ayuda, la información que se les ha proporcionado el día de hoy. Muchas gracias y voy a quedar atenta a sus preguntas. Gracias, Natalie, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. Primera pregunta, ¿es posible donar una maquinaria a una municipalidad que ha sido dada de baja por mantenimiento o reparación onerosa? ¿no? Al respecto, la Directiva 01-2015 no establece restricciones en relación a las causales de baja sobre las que procede la donación como un acto de disposición. Tiene una redacción amplia al respecto. Las únicas causales que cuenten con una normatividad especial son las de RAE, ¿no? De residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y las de excedencia, la causal de excedencia siempre y cuando el bien pueda ser útil al sistema educativo, ¿no? En el caso de los bienes dados de baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa, pueden ser donados a favor de cualquier entidad que sustente la necesidad del bien e indique el beneficio que reportará al Estado, en el caso de una institución privada, procederá siempre que justifique la utilidad que le dará el bien para el cumplimiento de sus fines, ¿no? No hay restricciones en cuanto a las causales de baja sobre las que se puede ejecutar el acto de donación, por lo que sí sería aplicable en el caso que se plantea, ¿no? En el caso de una maquinaria dado de baja por mantenimiento o reparación onerosa. Bien, siguiente pregunta, ¿se realiza con un valor de tasación la donación de bienes? En cuanto a la donación como acto de disposición, la directiva no señala la necesidad de que el bien sea tasado, ¿no? En el caso de aceptación, sí hace la precisión al respecto, ¿no? Que la resolución debe constar el valor del bien, no se debe especificar el valor del bien. Si la entidad recibe un bien que no precisa su valor o los bienes provengan de otra entidad con valor depreciado mínimo, en estos casos la directiva señala que la oficina de control patrimonial deberá realizar la tasación de los mismos para proceder a su incorporación. Pero eso es en el caso particular de aceptación. Si la entidad va a donar, no establece esa necesidad en la directiva de realizar la tasación para este acto de disposición. Siguiente pregunta. ¿Se puede donar vehículos dados de baja a las unidades ejecutoras? La directiva señala en su glosario de términos qué es lo que se debe entender por entidades, ¿no? A lo largo de la directiva todas las referencias a entidades. Pero en el glosario de términos precisa que entidades, el término de entidades se debe entender tanto por las entidades públicas señaladas en la ley, concordándolo con el decreto legislativo 1439, serían las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto legislativo, y también está conformado por las unidades ejecutoras que define el sistema nacional de presupuesto público. en este caso la definición contenida en el decreto legislativo 1440, ¿no? De tal manera que las entidades las unidades ejecutorias también pueden ser donatarias de bienes, no pueden ser beneficiarios de un acto de disposición de donación. Siguiente pregunta, ¿qué modalidad se debería de donar los bienes cuando se cierra una oficina en provincia? En realidad, la donación es un acto voluntario, ¿no? Entonces, pero todo acto, todo acto de gestión de bienes debe estar sustentado en un informe técnico, ¿no? Que consiste en la evaluación de la viabilidad del acto, ¿no? Pero previo al acto de disposición los bienes deben ser dados de baja por las distintas causales señaladas en la directiva, ¿no? si se trata de bienes que están que luego de la evaluación que ha hecho en la oficina de control patrimonial se dan de baja por causal de excedencia, ¿no? Y pueden ser útiles al sistema educativo, puede proceder conforme a lo indicado en la ley 27995, la 39, modificada por la ley 3099, si son dados de baja por causal de excedencia dentro de ese conjunto de bienes que están en esa oficina que han cerrado, ¿no? De repente, también en ese conjunto de bienes se encuentran monitores que ya no sirven, CPU que ya no sirve, ¿no? Entonces, en ese caso, deberá proceder a la baja por causal y proceder a la disposición conforme a la directiva 01-2020 EF54.01. En caso de tratarse de otra causal como, por ejemplo, el mantenimiento o reparación onerosa, puede proceder con la donación señalada en la directiva 01-2015 SBN, De repente ya son bienes que están mal logrados, ¿no? Y consideran que más caro les va a salir este repararlos o no cuentan con los recursos en ese momento para repararlos, ¿no? Entonces, pueden proceder con los actos de disposición que señala la directiva 01-2015, no necesariamente donarlos. No, la directiva es bien amplia en cuanto a los actos de disposición que se pueden realizar en relación a los bienes dados de baja. Siguiente. Bien, siguiente pregunta. Sobre las bajas de los bienes muebles y los rares. ¿Quiénes son los autorizados para donarlos? Todas las resoluciones que emiten las entidades sobre datos de gestión de bienes muebles son emitidas por la Oficina General de Administración. Estas resoluciones se sustentan en un informe técnico que elabora su Oficina de Control Patrimonial, pero finalmente el funcionario o la Oficina encargada de emitir la resolución dentro de las entidades es la Oficina General de Administración. Bien, siguiente pregunta. ¿Se puede dar de baja como chatarra o obsolescencia un bien recibido en donación? Sí, en realidad si el bien ya cumplió con su vida útil, según la naturaleza del bien, como les expliqué hace un momento, se debe evaluar si se trata de bienes que pueden ser dados de baja por encontrarse en estado de chatarra o si se trata de aparatos eléctricos y electrónicos darlos de baja por causal de RAE. Si el bien se encuentra obsoleto pero aún se encuentra operativo, no se puede dar de baja por la causal de obsolescencia técnica. En realidad el procedimiento de baja y la causal es materia de evaluación por parte de la Oficina de Control Patrimonial. Lo que yo hago en este momento es hacer hincapié en el caso de los bienes que son aparatos eléctricos y electrónicos tienen que proceder por la causal de RAE si son bienes que ya no sirven porque si les dan de baja por causal de chatarra por ejemplo van a ser destinados a agentes que no tienen la especialización necesaria para su tratamiento a diferencia de los sistemas de manejo RAE. Pero si tú recibes un bien que ya cumplió con sus fines ya cumplió con su vida útil si lo recibes en donación en realidad no hay ninguna restricción para darlo de baja el procedimiento lógico digamos o natural en este caso sería darlo de baja para su posterior disposición sin importar la forma en que este fue adquirido ya no es útil para la entidad entonces tiene que darlo de baja siguiente pregunta cualquier entidad pública puede donar un bien a otra entidad si en realidad la la directiva señala que la la donación puede ser a favor de otra entidad u otra institución sin fines de lucro no 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 hay o sea no no te impide entregar en donación un bien a otra entidad en realidad es este digamos como una colaboración no este de una entidad a otra bien siguiente pregunta con cuánto tiempo de uso se puede donar un bien la decisión de donar un bien es bueno de acuerdo a la definición es un acto voluntario que de repente ha recibido un bien porque tenías determinada necesidad en ese momento pero la necesidad ya no existe no lo usaste digamos un año pero de pronto la necesidad desapareció y en este momento quizás no cuentas con los recursos para el mantenimiento de ese bien no la norma no no señala cuánto tiempo tú debes este en cuánto tiempo tú debes dar de baja a un bien para su posterior acto de disposición el tiempo que te señala es desde la emisión de la resolución de baja hasta la ejecución del acto de disposición pero no te indica cuánto tiempo debes tener bajo tu administración o uso un bien para luego darlo de baja y disponerlo no es es una es una decisión independiente digamos de la entidad siguiente pregunta se debe entender por aceptación los casos tanto de reposición como de donación transferencia y otros o solamente de donación la aceptación de donación se constituye un acto de incorporación dentro de la de la directiva 01 2015 este es el acto desde el punto de vista de la entidad donataria quien recibe el bien en donación la donación digamos el término solito dentro de la directiva está redactado pero desde desde el acto de desde el punto de vista de la entidad que que se desprende del bien no de la entidad donante en cuanto a la transferencia de bienes la directiva 01 2015 desarrolla la transferencia de bienes pero que se da por una por una norma expresa y la desarrolla dentro del articulado correspondiente a la aceptación de donación sin embargo consiste en la entrega que efectúa una entidad a la que se le encarga la adquisición de determinados bienes pero a favor de un tercero no esta esta entrega se puede realizar a través de una resolución emitida por la entidad a cargo de la adquisición pero en realidad no requiere ningún pronunciamiento de parte del tercero beneficiario en lo que concierne a la reposición la reposición también tiene dos aristas en el marco de la de la directiva cero uno se constituye en una causal de baja y en una circunstancia de alta como causal de baja se aplica cuando el bien es reemplazado por otros similares características o equivalente en valor comercial debido a la garantía otorgada por el proveedor por ejemplo la entidad adquirió determinada cantidad de equipos de cómputo no pero ya los incorpora su patrimonio tiene su código todo pero tiene un año de garantía pero a los tres meses ya empiezan con las fallas no los monitores no encienden el cpu se apaga de vez en cuando entonces se le se le comunica al proveedor y el proveedor hace el cambio ya te da tantos tantos bienes determinado valor modelo tengo estos otros que son similares el proveedor te reemplaza esos bienes entonces en este caso la reposición opera como causal de baja de los bienes que recibiste en un primer momento que son los que están fallando luego tienes la reposición como circunstancia de alta que implica la recepción de parte de la entidad de un bien de características iguales similares mejores equivalentes en valor comercial en reemplazo de otro que ha sufrido determinados acontecimientos entre estos acontecimientos está el ejemplo que les he planteado en el caso de falla de los bienes pero acá es un poquito más amplio en cuanto a los acontecimientos que que dan como consecuencia esta circunstancia de alta entre estos está la pérdida robo hurto o daño ya sea total o parcial en estos casos la reposición del bien corre a cargo del servidor cuya responsabilidad ha quedado determinada en esta circunstancia y también en los casos de siniestro cuando el bien se encuentra asegurado ocurre un siniestro la reposición está a cargo de la aseguradora y bueno la circunstancia que les comenté en el caso de vicios o defectos entonces no se deben mezclar estos estas circunstancias o estas causales porque la aceptación de donación es solo el acto desde el punto de vista de la entidad donatario la entidad que se ve beneficiada con una donación no es lo mismo que la reposición o la donación porque la donación es desde el otro punto de vista bien siguiente pregunta aceptada la donación y no dado el uso de se puede dar de baja para donar y no dado el uso debido bueno como les les expliqué la la aceptación de donación se sustenta en un informe técnico que ha elaborado el responsable o el encargado del control patrimonial en el que se debe sustentar la necesidad de adquirir el bien porque entiéndase que que no es solo aceptar por aceptar en realidad la aceptación de un bien también tiene como consecuencia la obligación del buen uso del mismo su cuidado y mantenimiento y es en base a este informe en el que la oficina general de administración emite la resolución que acepta la donación ahora si ya el bien está incorporado se encuentra en buenas condiciones no se le ha dado el uso para el cual fue adquirido por OBE motivos y va a continuar en esa situación bueno se estaría configurando lo que es el estado de excedencia la cual es una causal de baja y luego de proceder a la baja de este bien por dicha causal se podría disponer del mismo dando por la donación como acto de disposición bien siguiente trámite de recepción de donas es el incógnito cuando el donatario quiere ser incógnito bueno en este caso en realidad la directiva es precisa en cuanto indica que la solicitud de donación debe ser ingresada por escrito no debe ser efectuada por escrito esta solicitud debe estar suscrita por la persona que que la presentan no y también señala que debe acreditar la propiedad sobre el bien que está que está ofreciendo en donación entonces la propiedad del bien y tiene que estar este plenamente identificado no sea precisando las características que identifiquen al bien esta identificación del bien en realidad no no solo no solo atañe al bien sino al propietario porque te exige que que presentes un documento que acredite tu propiedad sobre el bien o en su defecto una declaración jurada no entonces si si es incógnito cómo va a acreditar eso no entonces implícitamente la directiva te exige que el donante esté plenamente identificado también siguiente pregunta qué tipo de bienes son susceptibles a donación todo tipo de bienes puede ser objeto de donación los bienes tanto patrimoniales no los que se encuentran descritos en el catálogo como los los bienes de los accesorios software los ministros porque en el marco en el marco de la directiva 01-2015 me refiero con ese procedimiento porque en una de sus disposiciones complementarias señala que en el caso de los bienes que no están contemplados en el catálogo que son el objeto de la directiva se pueden se puede aplicar los procedimientos de directiva de manera supletoria para los actos de disposición de cualquier otro otro tipo de bien que no se encuentre descrito en el catálogo entonces todo tipo de bienes susceptibles de donación no hay restricción sobre ello siguiente pregunta ¿cómo se realiza una donación por causal de baja por ejemplo chatarra? la directiva no establece un procedimiento especial para la donación de bienes que han sido dados de baja por causal de chatarra por lo que se debe efectuar el procedimiento establecido en el numeral 6.5 de la directiva el numeral correspondiente al procedimiento de la donación no hay una disposición específica para la donación de chatarra ahora si los bienes que se pretenden donar son aparatos eléctricos eléctricos y electrónicos pues si tiene que proceder conforme al procedimiento señalado en la directiva 01-2020 F54.01 que contiene las disposiciones específicas para el caso de estos bienes registrados siguientes siguiente pregunta requisitos para inscribir un bien donado por ejemplo vehículo por parte de una institución pública hacia otra cuando se trata de bienes inscribibles en realidad de la la resolución que emite la la entidad a favor de la otra tiene el mérito suficiente para la inscripción registral pero además hay que cumplir los otros requisitos que establezca los reglamentos el reglamento de inscripción emitido por la autoridad por la oficina perdón por la entidad competente que sería SUNAR en este caso pues se deberá remitir a SUNAR copia certificada la resolución que aprueba la donación la copia certificada la resolución del nombramiento o designación del titular de la entidad donante y la copia certificada del acta de entrega de bien en mérito a los cuales ya será este se procederá a la evaluación en SUNAR y al registro correspondiente como última pregunta ¿cuáles son las normas con las que se rigen las donaciones de bienes? Las normas que hemos desarrollado a lo largo de la exposición la directiva 01 2015 SBN en el caso de los bienes dados de baja por causal de excedencia que puedan ser útiles para el sistema educativo se deberá proceder conforme a la directiva 27995 modificada por la ley 3099 y en el caso de los bienes dados de baja por causal de RAE de residuos de aparatos eléctricos electrónicos se debe proceder conforme a la directiva 01 2020 EF 54.01 Bien muchas gracias a nuestra expositora por sus respuestas en caso tengan más consultas tienen el correo electrónico dga arroba mef punto go punto p el mismo que en este momento aparece en pantalla para hacerles llegar a la dirección general de abastecimiento agradecemos a todos y todas las participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre aceptación y donación de bienes muebles patrimoniales que organiza el ministerio de economía y finanzas el video de esta conferencia será enviado a los correos que se registraron en la ficha de inscripción de este webinar y también a los que se registraron hoy además será publicado en el canal de youtube del ministerio de economía y finanzas finalmente los invito a suscribirse al canal de youtube del ministerio de economía y finanzas y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video buenas tardes y hasta pronto vamos a ver